Hola, ¿qué tal, mi gente? Por aquí Dash & Echo Show, mi gente linda, mi ciencia y owner. Voy a hacer una reacción o una pequeñita reacción. Vamos a ver, mi gente, cómo las chicas, las ciencia y owners reaccionaron al ver a Joel Pimentel en cámara. So, ayer estaba un amigo y esto es lo que pasó. Oye, cualquiera, mano, cualquiera. Como que, wow, Joel, eres tú, de verdad. Hola, hola. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estoy bien? Oye, oye a esa chica, dice que, hola. Hola. Ay, 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 ay. Mira, Joel, mira, Joel. Ey, la chica se vuelve loca, mano. Hola. Ay, 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 ay. Miren esa dos, miren esa dos. Hola. 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 Ay, 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 ay. Yo me imagino que esas chicas no durmieron esa noche. Ni se bañaron tampoco. ¿Cómo estás? Oh, Dios. Oh, Dios. Dios. No. No, güey, no. Sí, 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 güey. Sí, es Joel Pimentel. Es Joel Pimentel. Bueno, mi gente, esto es una pequeña reacción de Joel Pimentel. De verdad que muy buena, de verdad. O sea, ver como las fanáticas sin esperárselo lo ven y como que, ¿es él o es un gemelo? ¿Es de verdad Joel Pimentel? Porque así es que se ven. Bueno, mi gente, si te gusta este video, deja un buen like, un buen comentario, activa la campanita de notificaciones, por favor, tú que ves mis videos y no te suscribes. Actívala. Ya tú, Chávez, esto es Dash and the Code Show, baby.